Bienvenidos a un nuevo vídeo, ya sabéis, seguidme, activad la campanita, dejad un pedazo de like para más contenido como este, y estamos en Isla Trópico A ver si por aquí hay algo A ver que dice Lupina Parece que hay algo... ¡Ah, mira! Parece que hay algo por ahí Parece que hay algo por ahí Vale, ya por aquí no podemos continuar Así que vamos a continuar nuestra aventura Vamos... ¡Eh! ¡Florecita! ¡Uh! ¡Un mango tropical! ¡Perfecto! Entonces... Aquí hay... A ver si hay algo más por ahí escondido ¡Ja, ja, ja! ¡Otro, otro, otro de estrella! ¡Venga, vamos a continuar! Esto... Golfe de confusión ¡Venga, más moneditas! ¿Y aquí qué habrá? ¡Vale! ¡Un cabrazón! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale! No es buena idea ir por ahí aquí no hay nada de acuerdo aquí tampoco aquí tampoco bueno, aquí vamos ya nos hemos quedado sin pf a ver si podemos recuperar ahora un poquito pero bueno por aquí nada y toca bueno no llegamos ahí aquí tenemos a Viviana a ver yo quería hacer el salto este de hacia abajo pero no vale si es bueno por aquí no hay nada más aquí necesito a Yoshi una pizza de estrella vale de acuerdo yo hago así vale un trampolín vale de acuerdo ahí está pensaba que iba a darnos algo más por aquí pues menos mal que hemos, ah no puedo llevar tanto, vaya, y ahora que acabo de subir este nivel vamos a dejar el que aparezco ahora que acabamos de subir este nivel hay algo muy cerca de aquí, ¿no? parece que hay algo a ver si no me van a llevar nada vamos a dejar el zunfe hay algo muy cerca, ¿no? parece que hay algo por ahí parece que hay algo ahí, ¿vale? pero... está justamente aquí bueno, no sé no ahí estamos rayos y centella atrás fantasma de pacotilla ¿cómo? oh no par diez que tenemos aquí pero si es Mario, me alegra que estás bien ha venido justo a tiempo llévatelos de aquí ¿cómo? no que es lo que pretendes hacer tú solo ya me encargaré de aprovechar que están despistados y huir es una orden si hay alguien de perecer solo sea yo escapadadura hagamos lo que dices salgamos de aquí no no pero si Bombar se ha quedado solo lo siento Bombar pero yo no puedo lo siento mucho se ha largado disculpa estamos pendientes ¿cómo? por cierto si tú quién estás al otro lado de la pantalla se refiere a otra vez otra vez a mí creo que ya sabes quién soy pero no le diga ni una palabra no le diga a Mario ni una palabra es un peque al otro de la pantalla pero si estamos solos no es un peque es un peque ese yogo vale aquí tenemos otro sol y por aquí por aquí no hay manera de 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 poder bajar ah por aquí pero ahí no llego y en el otro lado bien vale 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 uuuuuh este es el fin para el viejo madre pero esto que vamos a tener que usar viento guau guau con vendaval se ha hecho esto un momentillo que pasa aquí guau 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 que te diga una cosa antes de que me abandonen las fuerzas te agradezco enormemente que sacaras del dique seco para volver a sustar a los mares y lamento no haber podido probar aquel buen viajo que llevaba en el barco pensaba hacerlo al llegar a la isla en honor a mi querida bombaret mi botella vi la botella galería tiene que haber llegado a alguna parte de la isla antes de abandonar este mundo quería un sorbo ese es un viajo si tan solo probara un sorbo no sé si estamos un buen viajo vale a ver a ver pero a la calavera roja seguro esto que es vuelvo de venganza anda nada voy a ir por este que aparazón eso es de ahí seguro que hay un buen viajo no 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 como podemos ir a la isla como se ee 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 y esto vamos a la isla a ese hay que hacer un viajo con Joshy trae he traído un viajo a usted un poco vale no 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 vamos por el zumo y este otro ¿no? me voy a soltar el espíritu No puede estar con mi agio No se recuperaban los monstruos Pero parece ser que sí Vamos a ir con mucho cuidado Pensaba que una vez que los mataba se iban fuera Esto si sale en el vuelo de un viaje Que sea de bombar Ah, bombar Estabais vivos, me alegro Creí que no os volvería nunca más Por fin, estamos todos ¿Son imaginaciones mías o aquí falta alguien? Eso, se ha enfrentado a unos fantasmas para salvarlo Por favor, haced algo por bombar ¿Cómo? ¿Bombar está vivo? Eso me tranquiliza Mario, encárgate de rescatarlo ¿Eh? ¿Cómo? ¿Bominajo? No tenemos de eso aquí Por cierto, ¿a qué lo quieres? Como que es la última Me parece un despilfarro Pero si no hay más remedio Con la que me había gustado Rupert Sin embargo Este bombilla Es nuestra posesión más preciada A cambio tendrás que buscar algo de comida Veamos Si encuentras algo de comida Es típica O si tenemos Escucho bien Venga, a ver ¿Un mango tropical quieres? Vaya, vaya ¿Y esto? Es un tipo Pero Marco no le pegan nada a los medios Tendrás que traer otra cosa Vale Entonces el coco ¿Un coco? ¡Oh, un coco! No precisamente mi idea es el manjar Pero te daré a cambio La botella de bombilla Vale Esto no es Vale, así que va Vamos allá Voy aquí a dejar Algunas cositas Esta no es la tienda Vamos a vender Señor mini No, el señor mini No ¿Qué aparezó? Guardar objeto Señor mini Por favor Por favor Un coco Me vengo a tropical Y el super champiñón Pío Vamos a curarlo Perfecto Perfecto Está listo Y vamos a darle Un minajos Corre Corre, corre, corre Corre Menos mal que he muido por los cocos de ahí del final. Ah, pero desaparecen nuestros objetos. Desaparecen, nooo. Botella o... ¡Oh! Ese olor tan familiar me ha ido. Ese explosivo sabor parece como si el dios del mar hubiera escuchado mi última vuelta. Ya no hay nada que me mate en este mundo. Muchas gracias por todo. Ahora me reuniré de nuevo con mi querida bomba en el paraíso. ¡Hasta siempre! ¿Pero qué dices? Eh González, este tío está durmiendo la mona. Y yo pensaba que iba a ocurrir algo. Despertamos luego a golpe. Raya y centella nos atacan los piratas armad cañones. Este tío está soñando. ¿Eh? Para diez. Pero si Mario, ¿qué haces tú en el otro mundo? ¿De qué vas tío? Estás delirando. ¿Cómo? No tiene... ¡Ah! Ya me acuerdo. Mario, todavía nos queda una misión por cumplir. Y yo he decidido acompañarte. ¿Vale? Seguro que mi fuerza explosiva resultará altamente. ¿Vale? Perfecto. Bombarés se ha unido. Mi habilidad es de bombarés. ¿Vale? Así que todo lo que lleve de brecha, bombarés, lo va a ir explotando. Se apunta bien. Vale. 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 Para que no te explote. Antes pulsa X y no lo olvides. Todo claro. Vale. ¿Puedes atacar? Vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Pero, ¿y aquí cómo vamos? Parece una verdadera... Podría colocar algo. No cae duda, te había visto. ¿Eh? Antes de que llegue a explotar. Entonces habrá que ir a hablar otra vez con... ...con el capitán. Nos corre. Perfecto. No. Vamos. A ver, hay que ir a hablar con este de la calavera. ¿Qué tenemos aquí? Pero si es bombared, qué alegría de verte. Nos has preocupado, Estado. Como patrón que soy, todos vosotros lo debo velar por vuestra seguridad. Ciertamente, ahora estamos en una situación muy delicada. No sabemos que peligros no se guardan más adelante. Todavía no hemos encontrado la forma de volver, pero en un momento como este debemos unir a nuestro esfuerzo. Marco, hablas por los codos. ¿Qué? ¿Cómo? Por cierto, Mario, sobre los cristales estelares de los que hablaste, en lo más por cinco de la jungla encontré una misteriosa roca con forma de calavera. De malo instinto, de viejo lobo, pero aquella roca resulta muy sospecho. Jeje, ¿qué dice tu instinto? No te habrás equivocado. ¿Qué ha sido ese ruido? Pero una roca con forma de... es muy sospechoso. Quizás sea una pista para llegar al tesoro. No hace falta ya me lo digas. Seguro que tras la roca en forma de calavera se oculta el tesoro del rey pirata. Así que como jefe de la expedición me quedaré aquí esta vez. Mario, siento pedirte siempre, pero que no hagas todo. Rata cubarte. Si tanto deseas, el tesoro será mejor que mueva el tercero tras él. Vamos a ver, con Mario. Parece que no lo entiendes. Muy bien, vamos a decirlo entre toda la tripulación. ¿A que no tiene sentido que vaya en esa forma? Y un cuerno, mójate adelante, claro que sí. Ya ves. El resultado, Marco. ¿Alguna objeción? ¿Cómo? Marco se ha unido al equipo en un momento. Por un momento. Vamos a guardar. Está perfecto. ¡Yoohoo! Madre mía, el Yoshi va cargado hasta las trancas. Muy jo, sí. Uy. ¿Por aquí? No. Ahí está. Vamos, Yoshi. Tú puedes, Yoshi. Por aquí no se puede pasar, ¿no? Todavía no. Vamos hacia adelante. Estamos en teléptico. Vaya, menudo dilema. No lo podemos continuar. Es esta bomba, ¿eh? La roca en forma de calavera. Ciertamente tiene un aspecto raro, raro. Resolvamos este enigma. Ojo, miran fijamente la joya carmesí que resplandece con el brillo ardiente. Con dos hermanos bigotudos duros de pelar lucharás. Un doble salto tres veces sobre el escarlata. Cuatro golpes al turquesa. La victoria en tus manos tendrás. Ojo, ojo. Uno se siente... Vale. Entonces, no una canción. Hermano bigotudo. Sí, pero este no me la quiere dar. ¿Cómo quieres que te preste algo? Joya calavera. ¿Cómo quieres que te preste mi joya calavera? ¿Tanto la necesitas? ¿Se trata de un tesoro familiar? Vale, está bien. A ver, sí te mostraré los generos. Pero recuerda que yo no te la prestaré luego. Me la tenés que hablar. Vale. Habíamos dicho dos dobles... Tres dobles saltos en el... Calmesí. Uno. Dos. Tres. Y aquí cuatro, creo. Uno, dos, tres. Y cuatro. Sí. Y los dos hermanos bigotudo. Una bomba. ¡Ole! Es la entrada a la cueva. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Mi joya? Mamá Mario, ¿qué has hecho? Era el tesoro de mi familia. Ahí está tu joya. Ahí, ahí, ahí. Ahí está la joya. Qué miedo he pasado. Marco este no... En fin, Mario. Lo siento mucho, pero ya va siendo hora de que regrese. No puedo seguir teniendo a todo el mundo preocupado. Ya me entiendes. Así que te confío la búsqueda del tesoro. No, pues vale. Diario personal de Marco. Desapareció en peligro la expedición de Mario. Penetró en la cueva. Encontró el tesoro del rey de los piratas. Como jefe de la expedición, yo solo me quedo esperando aquí. Y confiar que sea así. Que así sea. Cueva de los piratas. Bueno. Pues ya sabéis. Seguidme para más contenido como este. Y nos despedimos hasta otro vídeo. Dejad ese pedazo de like. Y activad la campanita para más videitos como este. Hasta luego.